Aunque sea, se toma un almuerzo. Sí, 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 claro que sí, eso suena... Ahora tienes mi perdón, hay que hacerle su canción. Aldo, Aldo, no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera. El gringo Mike lo atrasó, un médico de cabecera. ¿Joder y Mike? ¿Han hecho un video a Fabián? ¡Pero ese es el colmo! ¿Qué se han creído? ¿Han hecho un video para burlarse de él? Pero tu asistente es el que se encarga de preparar las carpetas. Sí, pero está con permiso médico. Por eso pensé que me podías ayudar. ¿Qué te parece? Es que mañana a esa primera hora la junta directiva y no tengo a nadie que me ayude para... Ya, 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 sí, estoy entendiendo. Bueno, entonces ya que en desagravio no aceptas que te ayude a entrar a las redes sociales, aunque sea acepta un almuerzo. Sí, 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 claro que sí, eso suena muy interesante.